Yeah, Sinfónico, Ñengo Flow, el rey del maleanteo, John Jay, el supremo lírico asesino, el del flow cabrón y la lírica cabrona, estos son los reyes del rap, nigga, mother fucker, y yo Sinfo. M.A.S., La Máxima Autoridad Suprema, Real Music, My Lion Records, R.I.G. Full Life, nigga, yeah, Bell's with me now, 787, PR, Sinfónico, El Diabólico, Ayo Onyx, D.G.L.A.K.M. Dímelo Jay, abre fuego, operación del juego, deja el gatillo apretado y pon los peines en relevo, trancarle los latidos de su fucking corazón, ese cabrón, pa' que sepa que en esta mafia no hay perdón. Te cierro la tráquea, como un canto en soca, la mafia boba, la que mata fuma, también roba, matando a sangre fría, duro y sin tiquera, conectado con los capotas de R.D. y de la frontera mexicana, grabando putas colombianas, haters, cierran las ventanas y duerman debajo de la cama. En la puerta anda en tu área, buscándote, ya estamos ubicándote, estoy puesto pa' ti, cazándote, cuando nos bajemos a darte, nadie podrá salvarte, tampoco la forense podrá reconocerte. Don Jay, Nengo Flow, crimen organizado, escogido por la calle como raperos pecho. Soy un hombre de honor, mucho poder y respeto, quédate quieto sujeto o te convierto en esqueleto, no te trates de lucir o te haré sufrir, vas a morir. La luz de tu brillo voy a fundir, te mando a tiro, apuñala o estrangula o a cantazo, batazo o decapita o después de hecho ácido y tu cuerpo desaparece y tu familia se vuelve loca buscándote por mes. En este mundo de nadie me dejo intimidar, soy mi propio jefe, no me dejo llevar, no trates de hacer locura o la saco en la cintura, como esto es vida dura, te paso la factura. Llevo años en el mundo profundo del AMPA, viendo morir al que se vira, chotea o haga trampa, cuando veas en tu zona el charco de sangre, no vas a poder dormir, tampoco te va a dar hambre. La violencia, soldados con rango en supervivencia, criminales bomba, por alta experiencia, experto en matar a cualquier rival y en cualquier lugar, siempre andamos ready para guerrear. Dímelo Jay, si lo trilla, mándale fuego a la milla. Si lo pillan del cerebro, le sacan la mantequilla. No hay papilla que se me rebelen. Y así no les duele, no sean falsos. Plomo pa' la rata que se cuele. We are G4Live, nigga, yeah, 787, BR. Los reyes del rap, we are G4Live, baby. Los reyes del rap, los reyes del rap, baby. Los reyes del rap, los reyes del rap, come a gang. Los reyes del rap, los reyes del rap, baby. Real music. Jamfuck, crimen organizado. La mafia verdadera, chico. We are G4Live, nigga. We on Jay. Los reyes del rap, sinfónico, and onyx. Oh, shit. Tú contra mí lo dudo porque le meto muy duro y más subo. Soy anestesia hasta pa' lo mudo. El borincano, el guerrero que no ha nacido en vano. El español, el indio con corazón de africano. El DPR, pa' todos los gantes, we run the world. En el Caribe retumban yo, no es record. Esto es guerra tras guerra, sangre corriendo. No te duermo, te agarra la corriente lloviendo. Los buenos raperos están disminuyendo. Se la están viviendo, se la están creyendo. Tú sabes de mí, tú me has visto un par de veces. Si no eres de verdad, pa' qué te creces. Algo un viaje de fantasía, pendiente a la poesía, el bicho mío. Del hambre con nosotros iba prendido, pero prendido en candela. Así te me desnivela, te la dejo pegarte a que bote en la carabela. Vamos allá, que me encanta ver gente estrella. Los palos de los panas míos, por su boca se le da. Mafia Puerto Rican, mafia morincana. Mafia de latinos, de hijo de puta que no para. De mi tribu, bajen el piquete. Un saludo a los domis que los pican a machete. Un solo movimiento, R.I.G. for gangsta. Jode con el ñengoso pa' que vea cómo te aplacan. Acabamos a Argentina, Colombia, Chile y México. El Salvador, locura, Perú tiene mi mérito. Pa' Venezuela, pa' todos los que son guerreros y no para. A los que se paran de frente y fogonean pa' la cara. El barrio, caserío, tristeza y hambre. Y un flow y huaputa que lo tuerce como alambre. Humilde, bregamo, está bien, suave con él. Pero si será un mercador, yo se la voy a dejar caer. Llegó el turista, anda en la bahía, esa guanta. Este rato, los vacabichos que se creen superman. El irisita, quemando pita con cifu y don. No te lambas con nosotros, pa' no explotarte el todo. Yo te dieme en roca, nosotros en el melón pa' que se rompa. Estilo en zorra y de joyete que saco las hojas. Si se me antoja, el mickey se afloja, balaja roja. Andamos sellando caras, bajando los pocas rojas. Esto es caca de murciélago, desde el archipiélago. Yo soy tu pánico y ando por los mecánicos. Un avión mental que te patea como excremento. Un instrumento que ejecuta en el momento. Versantility, el de los fatalistis. Cuando quieras, tú me avisas que estoy ready pa' ti. Yeah, Symphonic, los G4. Jajajajajaja. ¿Está bien? Esto es Real G4 Life, baby. La mafia verdadera volvió. Re-run . T-